Cuéntame qué hay en este documento. Ulder Ichla tuvo que ir de emergencia al hospital en diciembre del 2023. Sentí con mucho dolor de cuerpo. Afortunadamente los médicos no encontraron nada grave y Ulder se recuperó rápidamente, pero dice que luego la factura del hospital le causó un fuerte dolor de cabeza. Al mes después de la visita al doctor me llegó una factura del hospital, cobrándome una cantidad de 920 dólares porque el seguro no se hizo responsable en pagar dicha consulta. Ulder y su esposa obtuvieron junto su seguro médico con el programa Health Connector de Massachusetts. Así que al recibir la carta de cobro del hospital decidieron llamar al seguro. Y ellos respondieron y dice, oh han tomado la decisión que Health Connector no se va a ser responsable de su factura. ¿Y por qué? Porque dice que supuestamente ellos habían visto que el permiso de trabajo para trabajar dentro de Estados Unidos estaba vencido, cuando en realidad no era así. Y es que Ulder nunca se quedó sin permiso de trabajo, porque él califica para la extensión automática de 540 días que otorgaron las oficinas de inmigración, o USCIS por sus siglas en inglés, a partir del año 2022, como parte de un esfuerzo para agilizar los retrasos en renovaciones de permisos de trabajo. Ulder lleva 13 meses esperando por su renovación, pero su permiso sigue vigente bajo esta regla. Le dije, ¿cómo ellos toman una decisión así sin previo aviso? O sea, y habían cobrado, pero no querían hacerse cargo de la factura. Frustrado decidió llamar a Telemundo, Nueva Inglaterra responde. Nosotros nos comunicamos con Health Connector, presentamos la situación de la familia Ichla, junto con los documentos pertinentes, y después de investigar, Health Connector decidió retomar su cobertura médica y pagar la factura del hospital de más de 900 dólares. Yo siempre digo que Telemundo es una bendición, especialmente con los más vulnerables, y yo veo que sí, Telemundo responde, y gracias. Ese dinerito me puede servir para otra cosa más, quizás para ayudar a alguien más que necesite ayuda, uno nunca sabe. Health Connector dijo en parte en un comunicado, Si los miembros tienen preguntas o necesitan ayuda con su cuenta o cobertura, los alentamos a hablar con el Servicio de Atención al Cliente y a no dudar en comunicarse con nuestro equipo de Defensoría del Pueblo si es que su situación es complicada o urgente. Música 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 Gracias por ver el video.